En la reunión más reciente del Grupo de Lima donde trataron el tema de la situación en Venezuela, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró que 30 usurpadores no pueden negar la libertad de 30 millones de personas. Pence advirtió que ante los ojos del mundo incendiaron camiones con ayuda humanitaria. Ante los ojos del mundo incendiaron los camiones cargados con alimentos y medicinas necesarios desesperadamente para el pueblo venezolano. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, declaró que Nicolás Maduro y su ejército han tratado de hacer vender el falso dilema de que esto es un problema ideológico, de derecha y de izquierda. Denunció que en Venezuela no hay libertad de expresión, libertad de sindicales y libertad de comercio. Guaidó pidió en nombre del pueblo de Venezuela un minuto de silencio por la masacre que sufrió el sábado y agradeció a los países del Grupo de Lima por reconocerlo como presidente de Venezuela. Ustedes y más de 60 países me han reconocido como presidente interino de Venezuela. En nombre de millones de venezolanos debemos atender, vamos a atender para obtener una solución a esta crisis sin precedentes. El Grupo de Lima, consciente de los riesgos que trae para la región el comportamiento de la dictadura, tiene la firmeza de tomar decisiones, dijo el presidente de Colombia, Iván Duque. Es el Grupo de Lima, consciente de esa situación y consciente de los riesgos que trae para la región y su seguridad el comportamiento de esa dictadura que además ha sido permisiva con el terrorismo. En la reunión del Grupo de Lima, Jimmy Morales, presidente de Guatemala, declaró que Maduro ha llevado al país a una situación insostenible y trata de desprestigiar los esfuerzos del Grupo de Lima. Que nuestros esfuerzos ayudaran a mejorar las condiciones de vida de millones de venezolanos. Sin embargo, el tiempo ha transcurrido y la situación se ha ido deteriorando aún más a causa de las acciones del régimen de Nicolás Maduro, que ha llevado a su país a una crisis insostenible y tratando a toda costa de desprestigiar los esfuerzos del Grupo de Lima. El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, le envió un mensaje al presidente interino Juan Guaidó y se comprometió a avanzar en una agenda conjunta que es vital para el debilitamiento del régimen de Maduro. Esta situación no puede ser convertida a un conflicto geopolítico. Estamos aquí para buscar un consenso internacional para que Venezuela se pueda recuperar la ruta de la democracia, la libertad y la prosperidad de su pueblo. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció que en los próximos días Estados Unidos tomará sanciones mayores para las acciones financieras corruptas del régimen y que Estados Unidos trabajará para devolver ese dinero al pueblo de Venezuela. Anunciar que Estados Unidos brindará 56 millones de dólares adicionales para responder a nuestros aliados en la región a medida que ayudan al pueblo venezolano que están huyendo de privaciones y operación del régimen de Maduro. Y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, condenó el uso excesivo de las fuerzas empleadas tanto por las fuerzas de seguridad venezolanas como por un grupo progubernamental armado que tuvieron como resultado al menos cuatro muertos y más de 300 personas heridas el viernes y el sábado en Venezuela. ¡Gracias!